Las ElectroStars no solamente estuvimos en Los Martín Fierro de Córdoba, sino que también pasamos por Puerto Rico, por Los Ángeles, pero también como somos locales, estuvimos en La Rural. Así que no te pierdas este show, vamos a verlo. Ahora ya ni nervios, el primer show era como... Y ahora, tipo, dale, vamos. ¿Se me da el tatuaje? Hoy estoy muy deportiva. Mucho brillo. Me encanta. Ay, tengo el pelo en la mitad. Ay, qué plana me mandaste. Bien. Ay, no, 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 no. Leandro Ruz, yo, más de lo que me explotar, la supervisora de la noche, la supervisora de la noche, la supervisora de la noche, la supervisora de la maría, y... eso es lo que me da. We like to look in her, we like to look in shine, so if you're coming with us, be ready to hurry down. ¡Gracias! 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 Acabamos de terminar este show, este estuvo increíble, ¿o no? Totalmente divino, la verdad, muy bueno. ¡Muy bueno! ¡Gracias!